Es vida perdida vivir sin amar Y más es que vida saber remular Mejor español sufriendo dolores Quiero estar sin amores Más vale trocar placer por dolores Quiero estar sin amores La muerte es victoria, no diga africión Espere a ver gloria quien sufre pasión Más vale prisión de tales dolores Quiero estar sin amores El que es muy penado más goza de amor El mucho cuidado le quita el temor Así que es mejor amar con dolores Que estar sin amores Más vale trocar placer por dolores Que estar sin amores No teme tormento quien ama con fe Si su pensamiento sin causa no fue Habiendo por qué Habiendo por qué Más valen dolores Que estar sin amores Más vale trocar placer por dolores Quiero estar sin amores Quiero estar sin amores Quiero estar sin amores Gracias por ver el video.